Euro NCAP incluirá en su valoración a partir de 2023 el sistema de detección de menores indispensables si un modelo quiere obtener las cinco estrellas que concede el organismo, un nuevo protocolo del programa europeo que evalúa la seguridad de los vehículos nuevos, enfocado especialmente a los menores de tres años, que son los que muestran un mayor riesgo en 2025 se incluirá también a los mayores de tres. Con esta nueva medida, Euro NCAP quiere evitar que los menores puedan quedarse encerrados en un coche ya sea de forma accidental o intencionada. El nuevo sistema de detección tendrá como misión detectar la presencia de un niño y enviar diferentes alertas para poder intervenir en caso de emergencia. También tendrán en cuenta todas las posiciones probables del menor dentro del habitáculo, todas las filas de asientos, asientos opcionales y extraíbles. A partir de 2025 también se analizará la presencia de un niño en el asiento del conductor y otras zonas como el maletero o detrás del respaldo de los asientos traseros. Se permitirá desactivar el sistema, pero este se reactivará de forma automática al iniciar el siguiente trayecto. También se valorarán las alternativas del sistema para intervenir en caso de emergencia, llamando a través del sistema call, desbloqueando las puertas para que se puedan salir o reduciendo la temperatura interior.